Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Asli Enberg y Oskan Deniz. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Asterisco asterisco Asli Enberg tuvo dificultades en su nuevo proyecto. Oskan Deniz corrió para ayudar a asterisco asterisco. Asli Enberg, una de las actrices más populares de Turquía, salió a la luz con las dificultades que encontró en su último proyecto. El famoso actor se enfrentó al problema de olvidar el guión de su nuevo proyecto cinematográfico que protagonizó. Sin embargo, tuvo suerte porque su compañero de set y director de la película, Oskan Deniz, intervino inmediatamente en esta crisis. Enberg admitió que tuvo dificultades para recordar el guión debido al estrés del proceso del proyecto. Sin embargo, esta situación demostró uno de los mejores ejemplos de cooperación y amistad. El enfoque profesional y el apoyo de Oskan Deniz aliviaron las preocupaciones de Asli Enberg y fortalecieron el flujo del proyecto. Este incidente ocurrido en el set de filmación reveló una vez más lo valiosas que son las estrechas relaciones entre los actores. La armonía del dúo en el set y la confianza mutua contribuyeron positivamente al éxito del proyecto. Oskan Deniz afirmó que actuó con sentido de responsabilidad hacia todo el equipo, así como hacia Asli Enberg, y ayudó a todos a concentrarse en el proyecto. También se observó que lo sucedido durante este proceso añadió energía positiva a la atmósfera ambientada en la película. Asli Enberg afirmó que aprendió lecciones de esta experiencia y se dio cuenta una vez más de lo importantes que son sus vínculos con sus colegas. Dijo que con la ayuda de Oskan Deniz, comenzó a recordar los detalles del escenario nuevamente y aumentó su desempeño al concentrarse en el proyecto. Este incidente enfatizó una vez más la importancia de la amistad, la cooperación y el profesionalismo en el mundo del cine turco. La colaboración de Asli Enberg y Oskan Deniz tuvo un impacto positivo no solo en sus carreras, sino también en el futuro del cine turco. Asterisco asterisco momentos interesantes entre Asli Enberg y Oskan Deniz en el set. Asterisco asterisco. Asli Enberg y Oskan Deniz, uno de los actores más populares de Turquía, se unieron en un nuevo proyecto cinematográfico y destacaron con momentos interesantes en el set. Asli Enberg, la actriz principal del proyecto, se enfrentó al problema de olvidar el guión. Sin embargo, esta situación también llamó la atención con los momentos en los que mostró un ejemplo de amistad y profesionalismo en el set. Enberg tuvo dificultades para recordar algunos detalles del escenario debido a la intensidad y el estrés del proyecto. Sin embargo, con su espíritu de cooperación y apoyo, influyó positivamente en la atmósfera del set. Especialmente Oskan Deniz, director y también guionista del proyecto, brindó un gran apoyo a Asli Enberg. Deniz comprendió la dificultad de Enberg y le ayudó a recordar los detalles del escenario. Este incidente que tuvo lugar en el set demostró una vez más la cooperación profesional de Asli Enberg y Oskan Deniz y su confianza mutua. La armonía y el apoyo mutuo del dúo en el set contribuyeron positivamente al éxito del proyecto. La dedicación y el enfoque profesional de ambos actores en su trabajo incidieron positivamente en el avance del proyecto. Asli Enberg afirmó que aprendió lecciones de esta experiencia y comenzó a recordar los detalles del escenario nuevamente con el apoyo de su colega Oskan Deniz. Deniz, por su parte, destacó la importancia del trabajo en equipo centrado en el proyecto y afirmó que momentos así vividos en el set fortalecen las relaciones profesionales. Este incidente reveló una vez más lo importantes que son la amistad, la cooperación y la profesionalidad en el mundo del cine y la televisión turcos. Esta experiencia de Asli Enberg y Oskan Deniz contribuyó positivamente no sólo a sus carreras sino también al desarrollo de la industria del cine y la televisión de Turquía. Asterisco asterisco el doble baile de Asli Enberg y Oskan Deniz en el set, un ejemplo de guión sobre olvido y amistad asterisco asterisco. Asli Enberg y Oskan Deniz, dos de los actores más conocidos de Turquía, se unieron en un nuevo proyecto cinematográfico y llamaron la atención con lo que sucedió en el set. Cuando la actriz principal Asli Enberg se enfrentó al problema de olvidar el guión durante el proceso del proyecto, acudió en ayuda de su compañero de set Oskan Deniz. Durante el rodaje de la película, se reveló que Enberg tenía dificultades para recordar algunos detalles del guión. Sin embargo, esta situación fue transformada por el enfoque profesional y la amistad de Deniz. Oskan Deniz inmediatamente tomó medidas para apoyar a Enberg durante el proceso del proyecto, en el que asumió el papel de director y guionista. Con confianza y cooperación mutuas contribuyó en gran medida a que Enberg recordara los detalles del escenario. Este incidente ocurrido en el set no fue solo un ejemplo de compañerismo, sino también una historia de amistad. La armonía del dúo en el set y la confianza mutua tuvieron un impacto positivo en el éxito del proyecto. Mientras Enberg y Deniz compartían esta experiencia con los medios, enfatizaron cuán positiva y orientada a la cooperación era la atmósfera en el set. Ashley Enberg afirmó que esta dificultad que experimentó le dio una nueva perspectiva y que se centró más en el proyecto con el apoyo de Oskan Deniz. Deniz afirmó que el éxito de un proyecto es posible con trabajo en equipo y apoyo mutuo. La unidad y solidaridad mostradas por el dúo a lo largo de este incidente revelaron una vez más cuán valiosas son la amistad y el profesionalismo en la industria del cine y la televisión de Turquía. Estos acontecimientos demostraron una vez más las contribuciones de Ashley Enberg y Oskan Deniz a sus carreras y al mundo del cine turco. La amistad y colaboración del dúo se convirtió no solo en un proyecto, sino también en una inspiración para los jóvenes talentos de la industria. Guión guión guión. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.